¿Quieres saber cómo el Manchester City de Pep Guardiola pasó de tener pérdida a la liga en mitad de temporada a ganarla solamente con un concepto claro? La fluidez táctica. Así que vamos a ver cuál es este concepto y cómo lo puedes aplicar tú en tus equipos. Bien, para empezar tenemos que hablar de qué es la fluidez posicional o la fluidez táctica. Este concepto nace desde la naranja mecánica en el momento de que los sistemas de juego no van a seguir siendo tan estructurados y que van a variar en función de los momentos del juego. Posesión de balón, sí posesión de balón, transiciones defensa-ataque o transiciones ataque-a-defensa. ¿Cuáles son estas variantes? ¿Cómo es este concepto? Lo primero es explicar de que no es ver cómo el Manchester City sale en el partido en las aplicaciones sino cómo van variando de acorde va dándose el partido o acorde a lo que va sucediendo pues precisamente en los momentos del juego. Normalmente lo que primero se ve del Manchester City es que están jugando con un 3-4-3 pero este 4 en la mitad forman un cuadrado. Este cuadrado que se forma en la mitad es lo que es la principal virtud y la principal variante que está ejerciendo el equipo de Guardiola con relación al equipo y los planteamientos pasados que venía haciendo. Este cuadrado en el medio lo que estamos viendo es que tiene un doble 5, en este caso Rodri y Stones pero la principal función es de Stones. Este es el jugador que tiene mayor fluidez posicional en cuanto a los demás jugadores porque sabemos que Stones es un central principalmente que es muy defensivo pero en este caso Pep Guardiola lo está usando como un doble pivot o un doble 5 porque él es el que tiene más fluidez. ¿Qué está pasando? Esta es la formación inicial de cuando tienen el balón pero cuando no tienen el balón, cuando están en fase defensiva a Kanji se abre a un lateral igual que Rubén Díaz se abre como central izquierdo o central derecho. En este caso Stones se posiciona como central derecho y Walker toma su banda, su lateral derecho en este caso. ¿Qué pasa? El movimiento de Stones hace que Gundogan se retrase un poco y que Rodri tome la posición de Stones para poder seguir manteniendo el doble pivot o el doble 5 en este caso y no dar opciones al rival de disparos de media distancia. Esa es una de las funciones principales que cumple como Gundogan, como Rodri en este caso. Y ya De Bruyne coge mucho más el centro y tenemos un Bernardo Silva más retrasado y un Grealish que también vuelve pero con un poquito más de función ofensiva en caso de poder contraatacar y comenzar las jugadas. En este caso estas jugadas de contraataque las empiezan Grealish, Kevin De Bruyne y Haaland que está manteniendose como punta. Este concepto de mantener a Grealish mucho más abierto y en posición más ofensiva se da desde la estructura inicial del juego ya que Akanji no es un lateral sino es un central reconvertido a lateral en posesión defensiva. ¿Qué significa esto? Que Akanji se posiciona mucho más como defensa defensa, no sube tanto y brinda la opción, la seguridad al Manchester City de defender unos contra uno. Al estar él mucho más defensivo le da la opción a Grealish de mantenerse más arriba a cambio de Key Walker que es mucho más ofensivo. Es por eso que Rodri, tanto Bernardo Silva como Rodri ayudan en la función a Walker para evitar unos contra unos contra él y poder en esta zona estar un poco más protegidos. Es por esto que en esta zona vemos como Walker, Rodri y Bernardo Silva brindan una superioridad numérica defensiva en esta zona. En cambio por la otra zona podemos ver que Akanji va a enfrentar unos contra uno y le da esa seguridad al equipo por esa zona. Entonces vemos que por banda izquierda brindan el uno versus uno en cambio por banda derecha brindan una superioridad numérica. Bien ahora, en zona ofensiva en este caso el que tiene la mayor fluidez táctica es Bernardo Silva ya que Bernardo Silva tiene mucho más funciones en cuanto a unirse a Haaland. Vemos que esta pareja de jugadores está siendo muy efectiva para Pep Guardiola. ¿Qué está pasando? Bernardo Silva tiene esa función de acompañar a Haaland ya que Haaland lo que va a hacer principalmente es fijar a los centrales del equipo rival. Se posiciona en medio de los dos centrales y fija a estos dos jugadores para poder jugar de espalda al arco y pivotear tanto como con Gundogan como con Bernardo Silva. ¿Qué está pasando? Como Bernardo Silva tiene esa función de libertad fluidez táctica está Key Walker subiendo para coger esa banda y Stones en este caso es el que se cierra. Rodri es el jugador que queda como 5 en este caso y vemos como Gundogan y Kevin De Bruyne se van rotando esa posición de media punta en este caso. Muchas veces vemos a Gundogan mucho más retrasado y a De Bruyne mucho más en posición ofensiva pero hay otras veces que vemos a Gundogan más ofensivo y a De Bruyne jugando como un pivot generando juego desde más atrás. Entonces vemos en este caso que ya el 4 del medio no es un cuadrado sino es un 3-1-1-4-1 en este caso porque De Bruyne se vuelve un poco más a la posición inicial. Asimismo podemos ver como De Bruyne puede venir a veces a jugar como un doble pivot cuando sacan mucho más a la defensa rival. En este caso estamos viendo como el equipo del Manchester City sale mucho más desde atrás y genera ese doble pivot atrás. Eso sí como les vuelvo a marcar desde la parte inicial el que tiene la libertad y la fluidez táctica es Bernardo Silva y depende de los movimientos de él van a ver cómo se va a mover el equipo. En este caso él se cierra para apoyar a Haaland y Key Walker es el que toma la banda. En caso de que Silva no se cierre Key Walker se sigue manteniendo más atrás y Stones y Rodri son la pareja de doble pivots de la pareja de cincos. En este caso Kevin De Bruyne y Gundogan van alineados van en triángulo vemos entonces que en este caso Bernardo Silva se mantiene abierto y el triángulo ofensivo va a ser Gundogan Kevin De Bruyne y Haaland. En este caso generan una superioridad numérica frente a los centrales del equipo rival como podemos ver en este momento generan una superioridad numérica de 3 vs 2 y en este caso si brindan la opción a Haaland de recorrer a la espalda de los centrales o una incorporación de Kevin De Bruyne o de Ika y Gundogan. Ahora ¿cómo vamos a mantener una presión alta con este modelo de juego con este sistema de juego que mantenemos un cuadrado en el medio? Acá la fluidez táctica sube y ¿qué pasa? Kevin De Bruyne es el que va a ayudar con la presión a Erling Haaland para emparejar a los centrales rivales. Bernardo Silva como Grilich o a veces Marés van a marcar a los laterales para empezar con un marcaje de 4 arriba significa que ya no tenemos 4 en la mitad sino 4 arriba en este caso vemos la línea de Grilich Haaland De Bruyne y Bernardo Silva y ¿quién sube? en este caso el que se mantiene atrás es John Stones Rodri viene a tomar al jugador libre en el medio campo y Gundogan se sigue manteniendo en esa posición. Sabemos entonces que acá con el movimiento de Kevin De Bruyne a salir a presionar subimos la presión de Rodri y de Gundogan para presionar la pareja desde medios en el campo rival pero ¿qué pasa? como en este caso que tienen un jugador entre líneas en este caso para marcar a ese jugador que está cayendo entre líneas lo principal es que los extremos en este caso Grilich y Silva van a dejar de presionar por fuera a presionar y tapar la línea interior en este caso Bernardo Silva viene de afuera hacia adentro deja sin opción de pase al lateral igual que Grilich deja sin opción de pase al otro lateral porque la presión va de adentro hacia afuera para tapar la línea de pase ¿qué de pase? en este caso ¿qué va a pasar? en este caso Rodri va a tomar al jugador que está entre líneas y Stones es el que va a estar cerca del otro volante en la línea media en este caso vemos ya que los cuatro de arriba se mantienen solamente que más cerrados tapando los carriles interiores la línea de pase con el lateral como lo hace Grilich y como lo hace Bernardo Silva y Rodri es el que va a tomar y presionar desde la espalda nunca se posiciona por delante sino siempre desde la espalda al jugador que está jugando entre líneas y Stones es el que toma un hombre a hombre con el medio campo rival entonces en este caso vemos como el cuadro se eliminó y esa fluidez ofensiva y táctica pasó a ser una línea cuatro arriba con Grilich Haaland De Bruyne y Silva y Rodri manteniendo el marcaje desde la espalda con el jugador que está jugando entre líneas así que si quieres usar la fluidez táctica en tu equipo tienes que saber que tienen que haber mínimo tres o cuatro sistemas de juego que vas a emplear durante el partido dependiendo de lo que juegue el rival y de los momentos del juego es por eso que tienes que tener bastantes jugadores polifuncionales que puedan cumplir diferentes funciones como en este caso es muy importante mencionar a Kanji que te juega como central pero en posición defensiva te va a jugar como lateral mucho más defensivo lógicamente Jones Stones que es tal vez la piedra angular de este equipo que es el que juega como cinco pero te ayuda también en zona defensiva para formar la línea de cuatro o para jugar ese doble pivot y el marcaje en presión alta así mismo dos demás jugadores tienen que ser polifuncionales porque dependiendo de los movimientos de ellos tenemos que ver qué movimientos va a ejercer el equipo por último antes de que te vayas quiero decirte que estamos dando este youth de 14 ejercicios para confeccionar tus sesiones de entrenamiento y una infografía de la fluidez táctica solamente por tres dólares estaré dejando el link de mi paypal acá abajo para que vayas desde los tres dólares y te lleves esto así que nada no es obligatorio pero te lo puedes llevar solo por tres dólares así que nada si te gustó el video dale like compártelo si te suscribes nos darías un gran apoyo para seguir haciendo este tipo de videos así que nada hasta luego